¡España! 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 ¡Arriba siempre España! Esta constitución, que salió por los pelos, nos la metieron con calzadón, o mejor dicho, con vaselina, para que se enteren bien los del día del orgullo que hay. ¡Demócratas! ¡El suicidio es un acto de desesperación por vuestra culpa! ¡No es un acto de dignidad! ¡Estáis iniciando a la gente que se asesine, cuando en realidad lo que tenemos que decir es que os maten a vosotros! Nosotros respetamos al máximo la dignidad de todas las personas, es más, las defendemos, de todas las personas, he dicho de todas las personas, pero en momentos de necesidad patria hay que ser español antes que persona. La cultura verdadera española, tanto en el profesorado como en los alumnos, basada en la actualidad de la persona, por supuesto con crucifijos en las aulas y con ímpeto y estilo de milicia, cada español debe ser un soldado en potencia. ¡Arriba España! ¡Arriba España! ¡Arriba España! ¡Arriba España! ¡Arriba! ¡Arriba España! ¡Arriba España! ¡Arriba España! ¡Arriba España!